Esta canción la escribí hace unos años pensando en el estado más bonito que hay en este país, en el de nosotros, en el de algo alba. Oye amigo hermano mío, que no te has puesto a pensar, que tenemos un estado como nuestro y otro igual, con riquezas naturales para dar y regalar, lo que falta es apoyarnos y un poco de honestidad. Y entre los que ya se han ido, en los que vienen detrás, fue la historia de este pueblo que es mejor no recordar, por el llanto de esta gente que ha sufrido sin piedad, por Hidalgo, nuestra tierra, vamos todos a luchar. Nuestras armas son la paz, nuestra fe y la libertad, el tener un par de manos para poder trabajar. Yo he nacido en esos llanos, sudorado y sin igual, y me he creado en ese valle que me enseño a caminar, y con este mi huasteca y el valle del bien quitar, y esta tierra, madre mía, nunca he visto nada igual. Oye amigo hermano mío, que no te has puesto a pensar, que tenemos un estado como nuestro y otro igual, con riquezas naturales para dar y regalar, lo que falta es apoyarnos y un poco de honestidad. Nuestras armas son la paz, nuestra fe y la libertad, el tener un par de manos para poder trabajar. Con riquezas naturales, mi gran orgullo por crecer, en Hidalgo, en que algún día, veré a mis hijos crecer.